Bueno mi querida Noob, ¿dónde vamos a caer? ¿Nos vamos a ir al castillo? ¿Dónde está? Esta rica bebida, mira, un sorbetillo ¡Qué bien! Nada mejor para empezar la partida No podía ser mejor Una escopeta azul ¿Nos lo tomamos ya? Vamos a buscar este cofre que escucho aquí ¿Dónde estás querido cofre? Bueno, lo que quería hacer hoy Era defender una de las pistas de baile ¿Vale? Así que voy a No podía ser mejor el luz Voy a lutear aquí Tenemos compañía Que pronto tenemos visita Vamos a buscar un momentito a ver dónde está Nada de ser que me mate por la espalda Más balitas ¿Vienen bien? ¡Wow! Pues aquí estoy Pues ahora mismo voy Espérame un momentín ¿Dónde estás? No, no tengo material ¿Está por aquí? No ¿Dónde está? A ver ¡Hola! Oye, ¿dónde está? No sé dónde está A ver Voy a llevar todo esto Se ha quedado quieto A ver, me voy a dar un capetazo en la cabeza Mira, más balitas Ahí está Ahí está Está abajo Espérame que ya voy Está ahí ¿Dónde está? Creo que está abajo, ¿no? A ver, vamos a ver ¿Dónde está? Madre mía ¿Dónde está? Parece que me escucha y se queda quieto Mira, aquí ha estado Ay, así me gusta Esta está mejor Está por aquí Me llevo esto Las balas por si acaso Está por ahí Pues ya está Lo tenemos completo Creo que se ha ido, ¿eh? Ahí está Ahí está Es agresivo, ¿ah? Creo que tiene miedo Pues no tiene miedo Pobrecito Ah, es novato Una novato Vale, vamos a dejarnos madera Y nos vamos a ir a la pista de baile Vale, como les decía Tengo pensado irme a esta pista de baile Y cuidarla, ¿vale? Esa va a ser mi misión La voy a custodiar Y voy a bailar mientras Voy a hacer puntos para mi equipo A ver si ganamos la partida Eh, mira Realmente cuando me voy a la pista de baile Aparece Pero bueno ¿Dónde estaba aquí? Vamos ganando por ahora Bueno, voy a aprovechar para llevar el material Hasta que reaparezca No hay nadie, ¿eh? No veo a nadie Uh, qué susto El boloncho Gracias compañero por el vehículo Pues me lo llevo Me voy Creo que tienes otro ¿Qué pasa de este vehículo, ah? Se lo que es difícil manejarlo El gran momentín de este Que está por aquí Bregarlo también A ver, ahora Estás a un golpe Ya está ¿Dónde está la bola? La bolita de hamster ¿Dónde está? Aquí está Ah, vale Pues nos vamos A ver, que va a aparecer Mi pista de baile Digo mi pista de baile, ¿eh? Porque va a ser mía Ahí está Bien Vamos a bailar un momentito Ahora A ver, no te muevas Vamos a hacer un puntito Oh, qué susto Creí que era Un amigo Toma ya Pues ya está Es nuestra, ¿eh? La tenemos capturada Ahora vamos a intentar Que nadie venga A quitárnosla Me voy aquí Voy a hacer vigilancia En esto Y no me voy a alejar Mucho de aquí A ver Uy Creo que es el mismo, ¿no? Ahora regreso para allí Mira, llena por mí Él me quiere Creo que es el que maté, ¿no? ¿Dónde está? No te vayas No se va a ir Le va a mirar la bola Piensa que siga ahí ¿Ves? ¿Ves? Estás a un tope, compañero Ya Yo que tú me iba Pues ya está No sé si era el mismo de allí Es que no veía el nombre A ver ¿Dónde está mi vehículo? Creía que estaba ahí, ¿eh? Estaba apuntando para allí Pues vámonos A ser guardia Mira, la capturaron Mientras estaba aquí La han capturado Vamos a recuperarla Nos vamos para allá Ahora mismo Que esta es mi misión, ¿vale? Viene a por mí otra vez De verdad Se ha ido Son dos Vale, a ver Tienen vehículos Fuera de mi pista Uno menos Regheladito Regheladito Está encerrado, ¿eh? Pues ya está Vale, yo quiero mi pista Oye, le queda a este baile, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves cómo le queda? Lleva el ritmo Pues sí, le queda Vamos, 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 vamos Ya está La tenemos de nuevo Toma ya Viene alguien otra vez Mira que esto es mío Esa es mi monilla No lo dejo subir ¿Cómo me da esa distancia? ¿Dónde está? Está escondido ¿Qué? No entendí lo que pasó ¿Me la pegó? No tengo ni idea De lo que pasó Pero vale Sé que amantó con lapas Pero no tengo idea Y se me la pegó Lanzó tres Una explotó atrás Otra creo que abajo Bueno, la tercera me explotaría No pasa nada Mira lo que tengo aquí Casi arriba, chica Ya está Déjame ver eso Es una pasada la animación, ¿eh? Chulísima Me encanta Me encanta La he mejorado muchísimo Está más chuli Me llevo esa Llamé la ventosa Pues sí Vamos, vamos Mira, tenemos otra Es el mismo Este es el que me mató Pasado para allá A ver Me voy a mi pista Mi pista que no está Vale, vamos a esperarla, ¿vale? ¿Dónde se han ido los muchachos? No hay nadie Se han ido Se han ido Mira, aquí tenemos mi vehículo otra vez Pues vámonos Oye, hay bastante de esto por aquí, ¿no? Que no creo que sea el mismo Que lo estoy agarrando a cada rato Mira a quién tenemos Escapando de la tormenta Y viene otro Pero ¿cuántos son? Hasta Cuando recién salieron Era más duro, ¿eh? Costaba un poco Destruirlo Ahora ya no cuesta nada ¿Dónde se metió el otro? Creo que se ha ido Vale, ya apareció la pista Vale, le vamos a agarrar El vehículo otra vez Y nos vamos para allá, ¿vale? Viene otro Este sí parece bueno De verdad De verdad Baja No quiere bajar ¿Qué? Te obligo Uy Tata Tata, tata Me ha quitado mi escudo Tata Pues ya está Nos vamos A ver ¿Dónde está la otra, eh? De color rojo ¿Dónde está mi pista de baile? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Dónde está la pista de baile? Está acá Allí la tenemos Creo que no hay nadie Por si acaso Me voy por acá Mira, arriba la montaña Vamos Voy a subir En la bolita de hámster Voy a sorprender por atrás A ver si puedo Es que no puedo Estoy tonteando con esto por aquí Oye Ya casi íbamos a empate Ahora sí íbamos a empate Lo han empatado Viene otro ¿Cómo vas a venir a luchar sin escudo? De verdad Vale Esta vez la perdí, eh He perdido mi vehículo Creo que me han dejado en pan Pues ya lo he visto Mira, ahí hay para elegir Hay otro más A ver, este Este tiene casi la mitad Este Está nuevo Como nuevo Gracias Intenta subir por aquí Ahora sí que nos van ganando Y yo tonteando por aquí Vamos ¿Pero qué? No puedo subir la montaña Pues me voy por acá A ver chicos ¿Dónde están? Los de la montaña Ya se han ido Vale Voy a capturarla Voy a cubrir Por si acaso ¡Uh! Que susto me ha dado Marmelo No lo había visto Vamos chica Baila, baila, baila Y capturada Ya está Marmelo Pon tu música Hombre No se puede hacer dos veces No, no No están ganando De verdad Tenemos compañía Es el skin que uso Me da un poco de penito Matarlo No Se ha capado Pero ¿Qué estoy haciendo? De verdad ¿Qué quería hacer? ¿Quería bailar? Vamos a punto Vamos a intentar hacer un punto más A ver si podemos Vamos Sube, sube, sube No No van a ganar No me digan Que por cuánto Por tres puntitos Vamos No Por tres puntitos Nos ganaron De verdad En serio chicos Hemos perdido Pero vale He hecho mi trabajo Y he cuidado de esta pista Bueno chicos Espero que el video les haya gustado Si así denle un poquito de like Hombre Manito de arriba Y gracias por verme Nos vemos en el próximo video ¿Vale? Chaucito Todo Blue Y ensuite No Gracias.